Música Como pueden ver gente estoy un poquito enfermo de la gripa Así que les agradecería que si quieren que me cure Dejen un pedazo de like y se suscriban a este canal No me quiero alargar mucho con la introducción por lo mismo Porque me siento un poquito mal Solo recordarles que uso mi código de creador Rotrix7 cambiándole por un 3 en la tienda de Fortnite Y bueno gente ya se la saben Me hago pasar por Mandaloriano Es una de las series que más disfruto de subir en el canal Los amo cracks y los dejo con el video baby Ok amigos ya lo tenemos aquí enfrente Vamos a intentarlo matar rapidísimo Creo que solo tiene el sniper Entonces si no me da evidentemente Creo que sería muy fácil matarlo A menos que me meta no scope Primero tenemos que matarlo cracks Que no me baje mucha vida Pues cuánta vida tiene este brother Ala ya muérete bro Uy 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 que me dejó muy tocado eh Ok amigos tenemos sus cosas Ahora si ya soy todo un Mandaloriano Tengo muy buena suerte grabando mis videos De verdad eh una bonita llama Vamos a bajarla de aquí Y ahorita volvemos rapidísimo a ver si me salen escudos Ok venga por favor dame algo bueno Uy minis y todo No bro ya con esto me pongo full Ok gente ya estoy en posición Lo único que tenemos que recordar es que no me puedo quedar quieto mucho tiempo Porque si no esto va a pasar Y evidentemente se va a ver super super fake Entonces debo de quedarme como en movimiento de un lado al otro Y esperar a que se la crean Eso sería lo mejor O si no ponerme como arribita de esta parte Donde la arena no me Ahora si que no me absorbe Ahora solo es cuestión de esperar Y literalmente ya podríamos hacer este troleo Güey Super obvio güey Esto está super obvio No lo había visto Pónganse de este lado No se Ahí viene viene De donde De donde De donde Ah si es cierto Ah salgan salgan Ya le di 100 Salgan Ayuda Bueno Hay que bulearlo Hay que bulearlo Hay que bulearlo No esto es modo Modo tóxico güey Aparte venía solo güey De que sus amigos le dijeron Tú ve bro No hay nadie Ahí vienen Hay que matarlos a todos Vienen Ah Que ya no tengo mucha vida Y se me olvida Mata otro Crack otro Buena Oigan no si se habían visto Que cambiaron las fogatas Y ahora están con este pececito Aquí arriba Está muy curioso Vamos a intentar ganar esta partida Ya medio salió con el brother Que venía por atrás Entonces Está perfecto güey Gente lo que voy a hacer Es agarrar el drop Uy Creo que nos acaban de De mandar a matar Hay que proteger a Buddy Me voy a tomar este escudo grande Ojalá no me maten Mientras me lo estoy tomando Me voy a llevar esto Voy a intentar matar a uno con sniper A ver si lo doy Uy Eso estuvo muy cerca Viene otro en la tierra Cuidado Muerto otro A un tiro A un tiro La mística Literal un tiro Venga venga Está muerto este también Muerto otro Muerto 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 Buena Ahí viene gente güey Cúrense 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 Gente queda únicamente un squad Y llevamos 20 kills Ay Cuidado eh Solo curran Están acá Bro eso está muy difícil Venga venga Sube 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 Bro 41 crack 41 crack Otra vez otro wipe No No Casi muerto 88 88 Ah me voy Eh no 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 así no Así no Oh Let's go Let's go bro Buena o de Amigos ya vamos a intentar matar al Mandalorian Para conseguir sus cosas Lo que no estoy muy seguro es que si ya hay gente por ahí No Y creo que ese tipo ya me lo mató Tengo que ir a matarlo antes de que se vaya Uy está un tiro Dame mis cosas brother Se quiere escapar en la arena Se quiere escapar en la arena Muerto 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 Uy me pegó bastante bien eh Bueno gente estamos en posición una vez más El problema ahorita es que la zona está bueno ya acercándose Eso quiere decir que no tenemos demasiado tiempo para lograr esto Así que sería muy importante Que viniera alguien lo antes posible Sabes eso sería lo mejor Y bueno tampoco es que tenga mucha vida Pero de todas formas creo que Podemos conseguirlo Así que baby por favor Ayúdame el destino de Fortnite A traerme a alguien en este momento Alguien que venga corriendo Que diga brother yo quiero el Mandaloriano Aquí estoy Hasta me voy a poner arriba de la nave wey Para que me vean más Bueno si aquí arriba de la nave no me ve nadie Ya sería muy mala suerte Porque te prometo que siempre viene alguien A intentar conseguir estas armas O sea como dan armas míticas Y creo que son las únicas del juego Es por eso que son tan chetadas Espero que esto no se vea nada sospechoso La verdad Pero aún así no hay otra opción La otra vez vinieron por acá atrás Hay que confiar que sea la segunda vez Que vengan por esta parte de la zona Y sobre todo porque viene tormenta Si viene gente wey Si viene gente No manches Y no son bots No son bots Porque viene construyendo Mira ahí viene Viene por mi Viene por mi Cuando yo les diga salen Ok 3 2 1 0 Wey Wey Tengo las armas míticas Aún La verdad es que tengo que agradecerles a mis amigos Por haber salvado esta partida Así que digo No es como que podamos seguir intentando el trolleo tampoco Porque ya no estamos en el lugar Aquí le voy a dar Ah 110 A ver si lo puedo dar A ver si lo puedo dar con Oh Let's go bro Me encanta esta arma Unos momentos después Se me buggeó el sniper Cállate campeando No manches Como quieres que le de así fortnite Ya me susto es body Se bubió Ay si le doy bro Soy una bestia con el sniper Esto si es ser bueno eh No bueno Rotre Hasta lo haces mejor sin mira wey Gente lo que vamos a hacer para finalizar el video Es intentar bailar todos al mismo tiempo Ya con las armas de Mandalorian Arriba de la nave A ver si la gente que pase No nos mata Vamos a ver que pasa No se realmente Si va a funcionar o no Pero bueno Vamos a intentarlo La verdad gente Quedan bastantes en esta partida Y ahí esta Mandalorian Así que creo que si puede funcionar Vamos a matarlo rapidamente Antes de que llegue alguien Creo que ya me vio Eh brother Cuidado eh No me vayas a disparar Y a dar un headshot Sería terrible eh Muy mala onda de tu parte Es que me da miedo quedarme quieto wey Porque no se cuanta puntería tenga Tres headshots Y sigue con escudo Ya 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 Ala que le dio a Juxi wey Ahí esta bro Buena Así que bueno gente Ya tenemos las cosas Vamos a ponernos a bailar Venga 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 Todos bailen Todos bailen Somos los Iconics Mandalorianos Hola Buena bro Uy también Garrum Esta es una toma épica Esto no se ve todos los días Y lo mejor de todo Es que estamos En punto bro Si hay mucha probabilidad De que llegue gente Pero bueno Ya a que no nos maten Eso es otra cosa Cracks Así que mínimo La estamos pasando bien Estamos disfrutando De este momento Con el super baile Y veremos Que pasa Eh hay gente En 285 Tal vez nos vean Eso sería genial Porque atrás no veo a nadie Y creo que Por tormenta no vino nadie Más que ellos Entonces Ojalá intenten venir a la nave Pongan Ya nos vieron Ya nos vieron Pónganse todos Pónganse todos Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto wey Ya nos están viendo wey Nos están apuntando wey A ver si vienen Boddy déjalo ganar Para el video bro Sería genial Ándale Boddy No No puede ser Garrum No los mates Déjennos ganar Para el video bro No Boddy No lo hagas Boddy No lo mates Puede ser su primera partida No Pensé que quedaba Que malo eres Boddy Pónganse todos Pónganse todos Pónganse todos Pónganse todos Pónganse todos ¡Suscríbete!